Discúlpate por su volante especial Fue un revés que eras más alto que la luna Viví en una cauna de cristal Pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndete con quien andan me explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era hacer tu llamar Cuanto antes Vente por favor Se te hace tarde Adiós Fantasía Pretendé que francamente me querías Porque por mi fantasía Confundir amor total Fue un cobardía Fue un cobardía Mi intención Era hacer tu llamar Mi fantasía Mi fantasía Compartir lo más valioso que quería Fue el error Mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue el error Mi fantasía Mi fantasía Confundir amor total Fue un cobardía 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 Gracias.